mensaje recibido el 25 de febrero del 2002 se hace sismo 6 en irán mensaje recibido el 27 de febrero del 2007 lloran en sudán un río arrasa ahí mensaje recibido el 14 de mayo del 2007 en una isla de asia se alzará un gas que arderá por sismos esa isla es chikoku japón arrasada quedará mensaje recibido el 12 de octubre del 2007 se mece la isla mindanao mindanao isla en el mar de filipinas en china meridional actúa el mal en la isla mensaje recibido el 28 de enero del 2008 el sur de rusia se hiela y la nieve arrasa